Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más al canal, espero que todos estéis muy bien y en el vídeo de hoy que va a ser muy cortito porque como veis ya llevo hecha la piel y el maquillaje de un ojo y era porque bueno, ayer sábado hice un directo en Instagram para enseñaros cómo me preparo la piel para maquillar, la preparación y acondicionamiento de piel lo que yo estoy haciendo cada mañana, ¿vale? y os dije que iba a hacer un maquillaje usando esa sombrita porque es una sombra que a mí me gusta mucho veo que es una sombra muy versátil aunque parece que es muy poco ponible pero da mucho juego y que es un tono lavanda muy clarito que está muy en tendencia esta primavera debido a que poco nos vamos a maquillar el rostro con las mascarillas pues hay que jugar con el maquillaje de ojos entonces bueno, pues aquí os voy a ir presentando, os iré haciendo vídeos de maquillaje de ojos más que de piel, la piel como siempre, ya sabéis como yo preparo la piel, como maquillo la piel entonces no es nada nuevo, sigue siendo lo mismo, la base de maquillaje pues es una que sea traslúcida o ligera, una cobertura ligera, polvos para sellar, mi precorrector y corrector, colorete, en fin como todos los vídeos anteriores he estado haciendo y bueno pues he usado esta sombra vale, os pondré el nombre de las sombras abajo en la cajita de información he usado esta y esta y un tono beige, un color hueso para el arco de la ceja y una sombra en crema como base, vale, la sombra en crema que he usado es una sombra mate para que estas sombras que son claritas y que tienen brillito y que son muy sueltas se adhiera muy bien, sí que es bueno poner una sombra en crema si no tenemos una sombra en crema en color beige que sea mate los típicos lápices que usamos para la línea de agua, que son beige o blanquecinos nos pueden servir como base de sombras, una sombra base, vale así que vamos a empezar con este ojito, voy a darle al zoom vale, yo espero que... creo que ahí está bien enfocado vale, ya llevo puesta la prebase de sombras, entonces yo voy a usar un shot stick de Bobbi Brown que tengo en este tono, pero como os digo, un lápiz así que es lo que yo también voy a usar para la línea de agua, vale, puede ver perfectamente como sombra base, de acuerdo así que voy a ir aplicando la sombrita por todo el párpado por el párpado móvil y con la yemita del dedo pues voy a ir ya difuminando por todo el párpado disculpad si se oye a mi perra, pero hace muy buena temperatura y están en el patio entonces está ahí mi marido con mis hijos y las perras y claro, como hay gente que ya está saliendo pues mi perra se alborota vale, voy a dar de momento voy a dar en el párpado de arriba pero luego al finalizar voy a dar también en el párpado de abajo para que quede este efecto realmente llevo en todo este párpado, como veis, la sombra lila y luego la shadow lady, me parece que es, de MAC que es ciruela como eyeliner potenciado con un gel liner de L'Oreal bueno, pues voy a coger la sombrita ya os digo, se suelta porque no está, es muy sueltecita vale se descarga bien se... voy a descargar y tiene así un toque con mucho brillito está súper chula para hacer maquillajes frescos en verano sin maquillajes de noche uy, me gusta muchísimo yo la subo porque realmente la voy a subir hasta la mitad del párpado y aquí sobre todo en potencia que se fije bien a la sombrita en crema y ahora ya voy a difuminar un poquito el borde difumino un poquito así hacia afuera ahora con una sombra vainilla un color hueso voy a dar en el arco de la ceja voy a bajarlo un poquito hacia abajo ahí para dar un poquito de claridad aunque si extiendes un poco la sombra en crema hacia el arco de la ceja yo creo que esta sombra también se puede obviar vamos, que no es imprescindible ahora la sombrita en color ciruela que es la Shadow Lady esta sombra es preciosa y un pincel biselado este que estoy usando es el 266 de MAC cojo sombrita y voy a hacer una pequeña guía descargo y voy a ir poco a poco posicionando la sombra en el centro del párpado voy a levantar al máximo mi ceja para estirar mi párpado y que no me queden pliegues y voy a llevar la línea hasta el final de la forma de mi ojo es decir, hasta el final del párpado superior y vuelvo a coger desde el inicio aprovechando que ya me queda poquita cantidad de sombra en el pincel y así no me va a soltar residuo de verdad que pido disculpas si se oye a la perrita lo siento mucho bien, ahora voy a hacer una forma de eyeliner que es siguiendo la forma así es la forma más la parte más larga del pincel hacia adentro desde mi punto de conexión y ahora retrocedo uniendo están todos los chiquillos en la calle como se oye ahora todos los chiquillos en la calle voy a ir difuminando con el mismo pincel voy a ir que se vaya perdiendo la sombra formando un pico recto bien, seguimos más o menos voy viendo que estén los dos ojitos iguales vale y que cuando yo relajo mi mirada me miro de frente que no esté la colita partida pero yo esto no lo quiero tampoco tan definido lo quiero más perdido más difuminado voy a coger este pincel que es el de Zoeva concretamente el 237 y voy a ir intensificando sombra a esta altura vale he cogido un poquito de sombra voy a ir intensificando y con precisión voy a ir subiendo un poco rompiendo la línea como estáis viendo así para ir difuminando y haciendo la eyeliner por esta parte más difuminado como yo aquí tengo un pliegue que realmente yo debería de usar esta mano para levantar este párpado y sujetarme pero claro tengo el espejo en una mano y el pincel en otra entonces me cuesta mucho hacer esto es decir difuminarlo bien para que no me marque o sea que no me corte el pliegue voy a ir haciéndolo así de arriba hacia abajo para ir borrando esta línea aquí quiero que me quede así si cierro el ojo que me quede difuminada por aquí y ahora voy a intensificar con una línea negra y un headliner en esta ocasión voy a coger un headliner el headliner que estoy usando es el de L'Oreal y aquí sí que voy a ir manchando desde abajo toda la línea y el nacimiento de la pestaña lo suyo es levantarse un poquito el párpado pero ya os digo que yo no puedo porque no tengo un espejo grande donde yo ponerlo y poder usar las dos manos entonces a mí me cuesta mucho trabajo pero bueno lo estoy haciendo así y ahora con lo que queda en el pincel voy a ir marcando desde el centro no voy a tocar la parte interna solo desde el centro vale con este tipo de pinceles que son así pues lo uso así vale y voy a seguir el nacimiento de la pestaña para intensificar el nacimiento y ahora el punto de unión el punto de conexión hacia afuera una colita como he hecho antes con la sombra y ahora hacia adentro esto con el párpado bien estirado y ya marcando un poquito la colita hacia afuera con el mismo pincelito ya se deja definido por la parte de abajo y queda el difuminado de la sombra violeta por la parte de arriba aún así voy a coger otra vez sombra violeta y voy a seguir difuminando en el borde de la línea negra vuelvo a coger el pincel sesgadito y justamente en el borde de la línea negra voy a ir potenciando y voy a ir definiendo un poco por aquí pero por allá aquí por aquí por esta parte ya difuminándola un poquito hacia arriba vale que más o menos quede casi me ha quedado este más bonito que el otro ojo vale este ojo voy a ir es que claro me he maquillado primero el ojo y luego me he maquillado la piel y creo que con el mismo corrector he borrado esta forma pero bueno quedaría así la máscara de pestañas que estoy usando es esta de Maybelline Push Up Angel que me gusta mucho que tiene este gupillón y que me va recogiendo la pestaña pelo a pelo y las va alargando esta máscara desde que la descubrí no he usado otra hay muchas máscaras de pestañas que me gustan pero es que esta me ha sorprendido mucho y por el precio que tiene pues es que me gusta un montón en maquillajes a mi me gusta volver a coger la sombrita en crema e ir dando a ras de pestañas no voy a poner máscaras de pestañas en la parte inferior lo voy a dejar limpio yo os he dicho que últimamente estoy usando mucho esto es decir me estoy maquillando mucho el ojo así porque es que casi lo prefiero con el lápiz un lápiz blanquito un color hueso veis que es muy similar a la sombra en crema que he usado así y un pincelito difuminó bien la sombrita en crema ahí y lo voy a ver voy a dar un poquito aquí que creo que me he tocado con la yema del dedo y lo he dejado un poquito grisáceo en los labios voy a usar un color que a mí me gusta mucho estoy que me decanto entre este y este no sé cuál de los dos decantarme pero vamos yo creo que voy a coger el ciruela este tono ciruela que es muy chulo y ya os pondré abajo en la cajita de información el nombre que es muy chulo la paleta son labiales de potados en una paletita de Maybelline que venía lleno de correctores sí de correctores unos lila amarillo verde y yo lo saqué todo porque la paleta en sí me gustó mucho me llamó la atención lo compré para probar pero a mí esos correctores no me gustaron me resultaron muy secos y no funcionaba entonces nada lo saqué todo y aproveché la paleta para poner labiales la gran mayoría son de MAC y otros son de Milani y esta paletita yo me la suelo llevar para viaje es la que me llevo de vacaciones y es la que me llevo para viaje porque tengo tres tonos naturales y tres tonos más intensos incluido un rojo que este rojo me favorece muchísimo es un rojo muy bonito y entre esta paletita la paletita de labiales rojos de L'Oreal ya he completado el kit de L'Oreal y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado la propuesta que os hago con sombritas así claras y otra más intensa para hacer un eyeliner difuminadito y bueno realmente este tipo de sombras que son así con brillito y que son más claritas te ayudan a crear looks así muy frescos muy primaverales y veraniegos nada más chicas nos vemos en un siguiente vídeo espero no demorarme mucho os quiero hacer reseñas de productos terminados y os quiero hacer la reseña de la paleta de MAC completa con todos los nombres de las sombras que me lo habéis solicitado y bueno pues nada estamos en ello vale venga os mando mil besos a todas y gracias por estar aquí chao